Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la explanada de hoy lunes, arrancamos la semana, ya estamos en pleno veranito y de hecho vamos a hablar de una opción que a mí me resulta muy veraniega y seguro que a muchos de vosotros también, porque es el momento de ir a la playa, disfrutar de la piscina, siempre con precaución, aquí lo decimos, no vayamos a retroceder lo que hemos avanzado, pero es un buen entorno para que vayamos acompañados de un libro y vamos a hablar precisamente de un libro que además conecta con algo que hemos celebrado muy recientemente, de hecho ayer mismo fue el día del orgullo LGTBI y es que vamos a hablar de un libro que tiene mucho que ver con precisamente el desarrollo personal, la aceptación de la orientación de cada uno de nosotros y es que vuelve la escritora Irene Robles con su libro TransXYQQ de queso, madre mía, será por siglas, pero bueno, está muy bien que todo quede bien definido y una sigla, pues oye, nunca molesta, bienvenida Irene. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes, tenía mis dudas de si iba a poder decir XYQ, porque es que esto parece una quiniela casi ya. Sí, bueno, yo simplemente lo acorto y digo TransXYQ directamente. Estupendo, pues TransXYQ es tu nuevo libro y como ya digo, muy relacionado con esta idea de nuestro propio camino, de nuestro crecimiento y sobre todo nuestra identidad, ¿no? Sí, sí, al final está un poco tratado desde una perspectiva de ciencia ficción, porque el libro, bueno, transcurre en un futuro en el que unos extraterrestres llamados Kiltrans han emigrado a la Tierra porque han tenido que exiliarse de su planeta natal y tienen que integrarse y adaptarse a su nueva vida y al revés también, o sea, los humanos también deben adaptarse a estos nuevos compañeros de vida y esto va a hacer que el protagonista, que se llama Kylie, empieza la historia teniendo siete años, pues él ya desde un principio no se sentía muy humano, por decirlo así, o no se sentía muy identificado con su realidad y la convivencia y el conocer a estos nuevos seres, pues le va a ayudar a encontrar ese camino que no tenía muy claro en un principio. Pero fíjate, es que yo leyendo el argumento he pensado como en una especie de avatar, pero de la generación de la teoría queer, ¿no? Un poco de una nueva especie, en este caso Kiltrans, que ya te iba a preguntar yo si era algún tipo de identidad de género o algo así, pero no, ya nos dices que esta es la raza, ¿no? Sí. Y bueno, pues esa interacción que tiene con los seres humanos. Sí, lo del, tanto el título como el nombre de esta especie nueva, por lo de trans, juega un poco con eso, porque trans viene ya no solo por el tema del transgénero, ¿no? No solo por el cambio de identidad, sino también por tránsito, transformación, que es lo que va a vivir el personaje principal. Tú siempre te has caracterizado por escribir libros de ciencia ficción, es un género en el que te sientes cómoda y te permite un poco explicar esas ideas que tienes. En este caso, en este libro, ¿cuál ha sido tu inspiración o qué es lo que encendió la mecha de la historia? Pues ya llevaba tiempo queriendo escribir algo en el que entrara alguna otra especie, porque la ciencia ficción es muy amplia, pero nunca había tocado algo así. Y a la vez me parecía muy curioso y una oportunidad muy buena para visibilizar este tema, ¿no?, de la identidad de género desde otra perspectiva, a lo mejor un poco distinta, ¿no?, porque al final la idea es la misma. Y lo mezclé ahí un poquito todo, se quedó la novela, ya tengo, ya lleva un tiempo escrita y al final dijimos, bueno, vamos a darle algo más, porque es una novela que va ilustrada, entonces también podréis ver a los Kill Trans, cómo son y cómo será luego esa transformación. Entonces quería ir un poco por ahí, hacer algo diferente a lo que había escrito hasta ahora, porque no tiene nada que ver con las novelas anteriores y que tratara algo distinto, que a lo mejor pudiera, a lo mejor alguien que nunca ha leído algo así o que no se lo plantea simplemente por desconocerlo, pues introducir un poco algo así. De hecho, está bien que aclares que está ilustrada, porque lo primero que estamos viendo de la portada es que se ve un culo, que es una cosa que siempre es muy vistosa, pero muy elegante, por otra parte, en la portada, pero claro, dentro se pueden ver ilustraciones de diverso tipo, no todo es desnudez. No, 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 quisimos darle ese toque porque ese es el personaje principal, que está un poco buscándose a sí mismo y está trepando por su ADN. Sí, y lo hicimos desnudo por la naturalidad, por mostrarlo que es un culete muy normalillo y ha quedado bien. Ha quedado resultón, es verdad. Háblame un poco sobre los ilustradores que te acompañan y con los que ya has trabajado previamente, ¿no? Sí, ya trabajé con ellos en otro relato corto que hicimos, se llama La Tierra Prometida, y me acompañan ahora otra vez para la portada, las ilustraciones interiores y también otras recompensas que se pueden conseguir en el crowdfunding. Todas tienen que ver con ilustraciones de la historia, ¿no? Para darle más vida, por decirlo así, la ilustradora, la que está haciendo ahora mismo las ilustraciones interiores es Elena Martínez García, que también hizo las ilustraciones de La Tierra Prometida y de Piel Metálica, que es otra historia, me voy a enseñar, aprovecho. A ver. La Tierra Prometida. Ah, muy bien. En este caso, las ilustraciones, voy a enseñar la que más suele gustar, que es esta. Acerca a la cámara que se aprecie, ah, mira, unos zapatos. Unos zapatos y una manzanita, que es muy sencillo, pero representa muy bien, en este caso, el capítulo del que habla. Y luego también, Piel Metálica. Ah, sí, sí, este se ve... Ah, muy bien. Ahí. Este también lo hizo Elena, la cubierta, en este caso solo la cubierta, porque es novela, no tiene ilustraciones interiores. Y luego, Miguel Ángel Fernández, es quien está haciendo también ilustraciones y diseño de las postales que haremos, y de la bolsa de tela, como complemento al libro, la bolsita para llevar los libros, un poco por darle algo exclusivo y único al crowdfunding, ¿no? Claro, porque lo acabas de mencionar, si alguien quiere conseguir el libro, puede hacerlo a través de esta campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, que es una palabra que me encanta, y según las aportaciones que haga cada uno, pues se puede llevar el libro y la recompensa que vaya asociada al importe, ¿no?, que pague. Incluso también hay una aportación básica que te permite tener el libro en formato PDF, ¿no? Eso es, sí, sería la más sencilla, pero que igualmente cualquier aportación es bienvenida, porque parece que no, quizá desde fuera no sé si se apreciará tanto como desde dentro, pero es un trabajo tremendo y tenemos muchas ganas de poder publicar el libro y que lo podáis leer también, por supuesto. Me ha llamado la atención que, de entre todas las recompensas, porque como bien dices, según se aporte, pues va acompañado de un marca páginas, de un bolso, con las ilustraciones que nos comentas, hay que aclarar que todos los libros llevan tu firma como autora, ¿no? Eso es, sí, sí. He leído esto, que me ha parecido interesante, y lo que más me ha gustado es que también está la opción de que pongas una dedicatoria. Sí, porque al final nunca se sabe si el libro es para quien lo compra o si es un regalo, hemos puesto para, especialmente para este libro nuevo, pero para el que se pueden conseguir también los anteriores, mi firma siempre estará, y la de los ilustradores también, tanto en Trans X y Q como en La Tierra Prometida, si alguien lo quiere, y luego, por supuesto, la dedicatoria, como después esperamos llegar al objetivo y poder hacerlo todo, luego ya contactaríamos con todos los mecenas para que nos digan a quién quieren que se lo dediquemos. Muy bien, claro, que no se pierda esta idea de fírmame este libro para mi madre, o para mi primo, o para mi abuela, que esto es una cosa muy bonita que haga con el COVID, como no tenemos tanto contacto físico y las presentaciones pues están difíciles, Pues se está perdiendo, pero no, tenemos que mantenernos en esa. Por cierto, ¿hasta qué día tenemos para poder participar en el crowdfunding? Pues está activo hasta el 25 de julio, y bueno, está a través de la plataforma Verkami, que se puede, o directamente desde la web, buscar Trans X y Q, novela ilustrada, o a través de mis redes sociales, se puede acceder, estoy constantemente poniendo cosas, detallitos, ya pusimos una muestra de las ilustraciones en Instagram para, sin desvelar nada, tapamos justo lo que podía mostrar algún spoiler o algo, pero sí para que se fuera viendo el trabajo que se está haciendo. Claro, de hecho te iba a preguntar, ¿es una novela que está planeada de forma autoconclusiva, o tú crees que puede dar lugar a una saga de libros? Pues en principio sería autoconclusiva, pero sí que luego he pensado, si a lo mejor le gustara a la gente, y tuvieran interés, si aquí hay un personaje con el que podría hacer algún relato un poco más amplio, explicando un poco de su desarrollo. En principio sería para dejarlo así, pero bueno, siempre puede haber ampliaciones, a lo mejor no otra novela o una saga, pero sí algunos detallitos de, o bien de la historia, o del planeta del que vienen los extraterrestres, o de la familia que también tiene mucho que ver, algo así. Para redactar la historia, ¿tú te has tenido que documentar de alguna manera especial en feminismos, en teoría de género, o no buscas que se pueda hacer un análisis de este tipo de tu libro? Pues en principio la idea realmente surgió a raíz de que estuve, me interesé en su momento por este tema, y vi un documental que trataba de niños muy pequeños con disforia de género, que tenían ya muy claro hacia dónde querían ir, pero los veía tan pequeños, tan jóvenes, dices, madre mía, si es algo que ya te define toda tu vida, ¿no? Sí, sí, pero que al final es así como cuando uno empieza a crecer, cuando empieza a descubrir quién es y quién quiere ser, ¿no? Claro. Y surgió un poco así. También al tratarse más desde la ciencia ficción y la fantasía, no es exactamente un cambio de género, por decirlo así, lo que se experimenta, pero sí un cambio de desde cómo empezaba a cómo quiere terminar el protagonista, ¿no? Por eso tampoco me he centrado demasiado en la teoría porque es más fantasioso, aunque sí que tiene algo que ver, lógicamente. Claro, al final es un libro de ciencia ficción, que lo que tú dices puede tener algún ingrediente de realidad, pero bueno, el grueso, digamos, es fantasía. Aparte, yo no sé cómo sacas tiempo para escribir estas historias, porque además eres la presidenta de la Asociación de Escritores en su Tinta. No sé ahora con el confinamiento cómo estáis llevando vuestra actividad. Pues ha habido varios cambios porque sí que principalmente desde la asociación lo que hacemos es como un punto de encuentro y reunión de gente que tenemos en común escribir, principalmente de la provincia de Alicante, de Elche, la asociación surgió allí en Elche, pero es eso, ¿no? Es un poco encontrarnos, aprender unos de otros, ya no solo a nivel literario, que también, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de escribir, su forma de expresar, sino también de amistad, ¿no? Al final somos un grupo cohesionado. Y todos esos eventos y ferias también nos sirven para unirnos más entre nosotros, pero también para promocionarnos como escritores. Y ahora mismo, más en mayo o así, estuvimos haciendo entrevistas online, porque teníamos varias ferias, la feria del libro en abril, pues se canceló de momento a plazar, no sé cuándo podrá hacerse. Entonces, todas esas actividades que solemos hacer ahora mismo están paradas, pero sí que de forma online hemos intentado mantenernos ahí, con la gente, con los lectores. Sí, sí, al final parece que no, pero de esta manera, aún estando separados, nos ha unido bastante. Claro. Y además, que el confinamiento ha sido una gran oportunidad para leer más, en vuestro caso, para escribir más, imagino, aunque habrá otras personas que le haya pasado todo lo contrario, que no se hayan sentido inspirados, pero bueno, que ha sido una época, pues muy para reflexionar desde vuestro sector. Sí, sí, porque al final, donde más aprovechamos, donde más nos gusta estar, pues es con contacto con la gente, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que ahora mismo, difícil, en las presentaciones, en las ferias, al final, también el ser nosotros mismos, los que hablamos de nuestro libro, los que lo explicamos, todo eso hace que la gente se interese mucho más por los libros. Y bueno, volveremos, espero que no dentro de mucho. De momento, lo que tú dices, pues menos mal que nos ha pillado la época de las tecnologías y podemos resolver esta falta de presencialidad con entrevistas o con conversaciones así vía internet, ¿no? Al menos, pues oye, también es cuestión de adaptarse. Esto es un poco ciencia ficción, que tú sabes mucho del tema. Sí, también me preguntaba en una de estas entrevistas que hacíamos con los compañeros, si todo esto me ha inspirado en algo, la verdad es que ha sido una época un poco plana en cuanto a creatividad. Pero bueno, ya estoy saliendo un poco de eso, sí que he escrito alguna cosa a partir de aquí, pero en principio nada que ver con el confinamiento y todo esto, porque no... Bueno, ha sido muy difícil, supongo que para todo el mundo y prefiero cambiar de tema. Sí, 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 también es que, claro, es una opción, ¿no? También de, bueno, pues quiero pensar en otra cosa, ya que esto ha ocupado mi vida en los últimos meses. Muchas gracias Irene, mucha suerte con esa campaña de crowdfunding. Ojalá mucha gente se interese por leer tu libro TransXQ. Y bueno, pues estaremos en contacto porque yo sé que eres una persona muy fructífera y seguro que dentro de muy poquito ya vuelves con una historia nueva. A ver si es así. Nada, muchas gracias por este ratito para poder hablar del libro y a ver si lo conseguimos. Bueno, seguro que sí. Nosotros te mandamos mucha suerte desde aquí y muchas gracias Irene por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos a continuar, será después de hacer una breve pausa porque ya tenemos preparado, preparado virtualmente, claro, a nuestro siguiente invitado de hoy, así que no os lo podéis perder que en unos segundos estamos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!